Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 14 de septiembre al domingo 20 de septiembre del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, para los que no saben, aquí en México, septiembre es nuestro mes patrio, también ha sido el mes donde ha llegado a temblar más en México. Y bueno, pues para los que estén aquí en México, de favor, no salgan a festejar, festejen en casa, se puede festejar con mucho amor y con mucho patriotismo en casa y no salir a exponerse a contagiarse, a contagiar a los demás y demás. Yo tengo un poco de pavor de que la gente o los contagios aumenten, porque para México es un día muy importante y lo festejamos con mucho gusto. Y bueno, cuando fluye alcohol y hay festejo y hay pues más de seis personas reunidas, las probabilidades de contagios pues van aumentando. Pero bueno, ya nos enteraremos para finales de septiembre si realmente la gente se quedó en casa lo más posible o si salió a festejar. Muy bien, eso en cuanto al mes patrio. Y como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Torin Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y escojo una carta, me guío por mi intuición. Antes de hacer la lectura ya armonicé las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Y escojo una carta, la carta que es el mensaje para todos nosotros de parte de la Virgen María para esta semana. Hago lo mismo con mis cartas que son 60 y pido que los mensajes angelicales también se hagan presentes. Una carta es para comienzos, otra para mediados y otras para el fin de semana. Hago exactamente lo mismo. Me voy por mi intuición. Hay veces que esto, como has visto, fluye muy rápido, otras veces no tanto. Y eso no significa que no estés conectado, sino que, bueno, hay veces que es rápido y otras que no, no es tan rápido. Pues aprovechando mientras estoy haciendo esto, quiero agradecer a cada uno de ustedes que se mantiene suscrito o que se ha suscrito al canal de YouTube. Al igual quienes comparten estos mensajes, estos videos, estos mensajes angelicales, los hago con mucho amor y se trata de ir expandiendo luz. En esta ocasión voy a utilizar las cartas del Oráculo de Arcángeles, también de Torrent Virtue, como carta adicional. Es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo. Y bueno, tal vez la gente que trabaja con la luz o gente muy susceptible, haya llegado a un punto en el que tal vez como que te cuesta ya trabajo, ¿no? Ya te cuesta trabajo mantenerte positiva o positivo, como que hay un cierto desgane, una falta de fe a cierto grado. Pero parte de este proceso, parte de este aprendizaje es justamente eso, ¿no? El no perder la fe, el no flaquear. Y yo lo he notado conmigo mismo, que de repente van cambiando mis estados de ánimo. Y no tengo con tanta facilidad la certeza de que, bueno, el propósito de vida es el adecuado para mí y para todos los demás. Por eso lo comento, porque si te sientes así es algo normal, pero tengo también la suerte de que me recobro rápidamente de la situación y nuevamente me mantengo muy positivo. Entonces, bueno, haz lo mismo, busca fuentes por las que te puedas sentir mejor. Estos oráculos tienen ese propósito, todos los mensajes son positivos. Entonces, este, se trata de, pues, saber qué virtud nos piden trabajar en especial en esta semana los ángeles. Así que comencemos. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Dice, boundaries, límites. La primera vez que sale esta carta, estaban muy repetitivas con toda esta situación. Y dice, I'm clear and honest with others about my expectations. Yo soy claro y honesto hacia los demás acerca de mis expectativas. Así se ve la carta. Y bueno, en cuanto a límites, para mí aquí me llega luego, luego más información. Tiene que ver con respeto. Tiene con darte a respetar. Pero siempre recuerda de una manera honesta y de una manera amorosa. Ahorita lo primero que me llegó a la mente es, tengo unos vecinos en la parte trasera. Y bueno, cada tercer día tienen una fiesta y pues ya les pedí la semana anterior que le bajaran un poco el volumen, que construyeron una ventana viendo hacia mi propiedad, lo cual está prohibido. Yo nunca reclamé. Entonces, bueno, pues la cuestión es que el sonido se drena como si estuvieran en mi recámara. Y está, pues la borrachera y los gritos y las carcajadas y la música, etc. Y esto pues sin consideración alguna. Entonces, bueno, hablé con ellos. Les dije que, por favor, fueran considerados, que fueran tan amables de bajarle. O sea, todos pues de cierta hora, ¿no? Pues que también trabajo y que tengo que levantarme temprano. Y como que de mala gana accedieron, pero realmente me quedé sorprendido primeramente que toda una semana silencio absoluto. Parece que se mudaron de esa recámara a otra, más al interior de la casa y entonces ya estaba más amortiguado todo el ruido. Yo feliz de la vida. Bueno, pues ayer en la noche se acabó el encanto y volvió toda la fiesta y todo el despapalle. Y tuve todo el ruido y hasta las cinco y media, seis de la madrugada. Que fue hasta cuando me pude dormir. Y bueno, al fin y al cabo, pues nada más dormí unas dos o tres horas. Y esto de los límites es eso, el decir ok. O sea, pues hay reglas, ¿no? Dentro de una sociedad para que una sociedad funcione, pues hay reglas. Y estas, pues hay que acatarlas. Por algo existen, tienen una lógica, ¿no? Y si estás viendo ahorita con la pandemia, pues hay algunos que están en contra de usar la máscara y que atentan en contra de sus derechos humanos, etcétera. Yo pienso ahí muy diferente. Pienso que realmente eres muy considerado si usas la máscara o el cubrebocas. Entonces, bueno, esto es a lo que se refiere con límites. Hay que saber poner límites. Y hay veces que las personas son muy dadivosas, muy lindas, y no saben decir no o no, aprendieron a decir que no. Y eso también es importante, el decir, no, pues esto no me corresponde y pues no me lo avientes, ¿no? Y a mucha gente que le encanta eso de estarte aventando responsabilidades que no te corresponden. Entonces, poner un límite, decir, no, esto no me corresponde, esto te corresponde a ti, esto es tuyo, esto no es mío, ¿no? Y yo esto también lo he aprendido a través de los años. De que cuando veo que hay personas que necesitan ayuda o apoyo, yo con mucho gusto, cuando está dentro de mis posibilidades, lo hago. Pero con el tiempo me di cuenta y por eso también parte de los comentarios están, o sea, que no se puede comentar en el canal de YouTube, está afuera. Porque vi que había muchas personas que, pues yo les llamo, este, vampiros energéticos. Que es de, ay, tú hazle, ¿no? Tú reza por mí, tú das todo este trabajo y, pues, no, para eso estás. Y que no me cueste a mí nada y que tú me soluciones todo y rapidito aparte, ¿no? Y de una manera fácil. Entonces me di cuenta que, bueno, mucha gente no quiere hacer el trabajo que les corresponde y, pues, me avientan a mí la bolita de, pues, tú reza por mí, por mi familia y yo con eso ya cumplí, ¿no? Entonces, bueno, cada quien tiene sus responsabilidades y es importante saber qué es lo que te corresponde y cuál es tu responsabilidad y qué le corresponde a otra persona y cuál es su responsabilidad, ¿no? Entonces eso es a lo que se refiere esta carta, en sí respetar a los demás y darte respetar tú, ¿no? El universo así funciona, lo que nosotros damos lo recibimos y lo recibimos multiplicado. Entonces esto siempre bajo un concepto de amor, de amabilidad, de tolerancia y, bueno, no es cuestión tampoco de imponerte, ¿no? Entonces es así como que, pues, mira, ¿no? Como yo lo hice, expuse mi caso con el vecino y sigo silencio una semana, pero, pues, a la semana ya tronó el asunto. Entonces, bueno, por lo menos una semana tuve la quietud que deseaba, ¿no? Bueno, eso es a lo que se refiere esta carta. Vamos a ver cómo se desarrolla y se enlazan los mensajes para el día lunes y martes. La carta dice, verdad divina. Y es el arcángel Gabriel. Y dice, arcángel Gabriel, Cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo y en tu corazón. Escucha con tu corazón. Entonces, bueno, esto es a lo que se refería con la honestidad, ¿no? Hay veces que no somos lo suficientemente sinceros o honestos con nosotros mismos y, por ende, pues, tampoco hacia los demás. Nosotros sabemos de qué pie hincamos y cuáles son nuestras fallas y también cuáles son nuestras virtudes. Entonces, hay que ser lo suficientemente honestos para decir, bueno, aquí sí, es cierto, ¿no? Aquí fallé o esto no estuvo tan bien. Pero esto también hay que reconocerlo, lo hice muy bien, ¿no? Es realmente el tratar de ser lo más objetivo posible con uno mismo y con los demás. Y esto de la, que cada quien tiene su verdad, es, seguramente lo has notado cuando te platican una situación de un suceso y, este, digamos, una pareja que se peleó. Inés y Raúl, vamos a ponerles, ¿no? Entonces, pues, llega Inés y como confidente, y mira, pasó esto con Raúl y bla, bla, bla. No te cuento su historia. Y luego llega Raúl y de confidente, y mira, pues, pasó esto con Inés. Y las dos partes, las dos historias, van a parecer totalmente diferentes. Va a haber un hilo narrador que va a unir las historias hasta cierto grado. Pero como no somos muy objetivos, sino subjetivos, tenemos emociones, pues, cada quien le pone de su cosecha y desde su punto de vista, ¿no? Y tal vez todavía hay personas que, pues, le aumentan, le agregan o le quitan, este, según como a ellos les place o creen que les va a servir para ser escuchados mejor. Entonces, bueno, estas son dos verdades, ¿no? Inés está convencidísima de que lo que está diciendo es su verdad. Igual Raúl, ¿no? Pero hay una verdad divina, que es como que la mitad de las dos. Pues, estos son los hechos, esto es lo que realmente pasó. Y esta reaccionó de tal manera, y esta reaccionó de tal manera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere esta carta. Al fin y al cabo, esta verdad divina es la que, pues, conoce el universo, conoce los ángeles, conoce la corte celestial. Pero al igual la conocemos nosotros. Si nos asinceramos, digamos que yo soy Raúl, y luego, pues, ya me dicen, oye, pero, pues, de parte de Inés me dijo esto. Y, pues, como que no corresponde con lo tuyo, ¿no? Entonces, igual le puedes decir, bueno, sí, tal vez exagere un poquito, ¿no? Y entonces, pues, ya vas como enmendando otra vez y te vas acercando más a la verdad de Inés. Pero al igual de parte de Inés, ¿no? Hay seguro, hay también cosas que, pues, no se acercan tanto a la realidad divina o absoluta o total, ¿no? Entonces, bueno. Y la otra que quería comentar, yo creo que dentro de todo este aprendizaje que hemos tenido sobre todo los últimos dos años, lo que he notado, de que ya hay como cierta sabiduría, ya hay cierto entendimiento de cómo funciona todo esto, cómo funciona el universo, cómo funcionamos nosotros, los decretos, los milagros, etc. Igual las relaciones familiares, ¿no? ¿Por qué se presentan y qué debemos de aprender de la situación? ¿Para qué se presenta una situación? No el por qué, sino para qué. ¿Qué le voy a sacar de aprendizaje? Entonces hay una cierta sabiduría, hay un cierto entendimiento. Y este es el que nos ayuda a ser cada vez más objetivos, a cada vez alejarnos más, lo que ya he mencionado en varios videos, de visualizar la situación como si fuera una obra de teatro, ¿no? Y si estamos hasta la hilera de hasta atrás, podemos ver a los que están detrás de bambalinas, y podemos tal vez ver a la orquesta, podemos ver al director, podemos ver todo. Por más cerca que estemos, más involucrados que estemos dentro de la situación, menos objetividad vamos a tener, y más restringido va a ser nuestro campo visual y emocional. Muy bien. Prosigamos. Para el día miércoles y el jueves, la carta dice decisión. Y dice Arcángel Raciel, perdón, no te distraigas ni pierdas tu enfoque, guíate por tu intuición, y toma una decisión de la vasta gama de oportunidades, no hay errores. Bueno, aquí se me ocurre un ejemplo personal, estoy descubriendo que dentro del mundo del arte y de la pintura, también hay mucho fraude, pero fraude en cuanto a convocatorias de arte, a bienales, a, qué sé yo, publicaciones en revistas, etcétera. Entonces, pues uno va también agarrando canino, se dice aquí en México, ¿no? Vas tomando callo, y vas tomando experiencia, pues, acerca de la situación. Y hay veces donde, tal vez se me presentan dos o tres proyectos al mismo tiempo, cosa que deben de realizarse dentro del mismo lapso. Y tal vez hasta hay algunos que te piden una cooperación económica para entrar, que es para solventar los gastos, a veces tiene mucha lógica. Pero bueno, me tengo que decidir por algo, ¿no? Porque, pues, no puedo participar en los tres, tan solo por el tiempo, y también por el gasto económico. Entonces, muchas veces me guío, como dice la carta, por mi intuición, ¿no? Como que, pues, vas pescando algo de información, lo más que puedas, y te vas imaginando qué es lo que está pasando, y qué es lo que puede pasar, y también lo que puede salir mal, dentro de cada uno de los escenarios. Y entonces me es muy sencillo, aquí en lo personal, decir, ok, tomo una decisión, tengo tres opciones, y de las tres, esta es la que más me late, esta es la que más me gusta, es la que más resuena conmigo, ¿no? Con esta es la con la que me voy a quedar. Y tomo esa decisión, ¿no? Yo creo que por ahí va esto, porque esto de la decisión, mucha gente a veces también se asusta, con, oh, voy a tener que decidir, y va a ser algo difícil, no, al contrario, cuando hay decisiones, el universo nos está recordando, de que es sumamente abundante, y basta la gama de posibilidades, de diferentes escenarios, que pueden darse, bajo el mismo aspecto, pues, ¿no? y que tú puedes tomar la decisión, y lo mismo es al fin y al cabo con la felicidad, el estado anímico del ser feliz, es una decisión consciente, es decir, yo tomo la decisión, a partir de hoy, de ser feliz, y si te suena muy fuerte esto, puedes decir, bueno, de tratar de ser feliz, pero ya tener la conciencia, de que voy a poner mi mayor esfuerzo, ni siquiera es un esfuerzo, pero, mi mayor aportación, por ser feliz, ¿no? por tener un vista, un punto de vista positivo, de no tomarme las cosas de manera personal, todos los aprendizajes que hemos tenido, ¿no? entonces, bueno, pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, niños, es el arcángel Raguel, y nos dice, sé como los niños, juega, diviértete, disfruta, no cuestiones, simplemente sé tú, confía en ti, en la vida, en el, híjolos, perdón, tengo que, ya, y en el cielo, es que traía puestos los lentes, y luego no puedo leerlo, suelto, fluyo, sonrío, y río, entonces, bueno, nos están diciendo, que seamos como los niños, que confiemos, vuelvo nuevamente, a lo de la corta celestial, lo que sea el principio, ¿no? que, que, que en el proceso de la vida, que confiemos en esto, y que seamos realmente nosotros, ¿no? esto tiene que ver, con esa honestidad, ¿no? y dejar que las cosas fluyan, muchas veces la gente se preocupa de más, y, yo digo, bueno, si tú ya cumpliste, si ya, si fuiste responsable, si hiciste lo que tenías que hacer de trabajo, si hiciste tu mayor esfuerzo, etc., no tiene por qué salir mal esto, debe de haber un resultado positivo, porque así funciona el universo, y entonces, lo sueltas, ¿no? es como a mí me pasa, por ejemplo, con, las convocatorias de arte, volviendo a eso, pues, le entro, y le entro con mucho gusto, y de repente se me olvida ya, por lo disperso, chín, ¿entré en esta o no entré? y bueno, porque sé que soy disperso, tengo la precaución, pues, de imprimirme los papeles, y tengo que checar los papeles, ah, no, sí, aquí ya, ya estoy participando, ok, va, no, entonces, bueno, si ya cumpliste, pues, ya, y esperas, pues, el mejor resultado, y esperas que, pues, llegues a estar dentro de los finalistas, o tal vez hasta ganar la convocatoria, este, pero, pues, a mí me pasa por, lo mismo como suelto, y luego estoy disperso, pues, que se me olvida, ¿no? Lo bueno es que, te recuerdan seguido con, e-mails, o cosas de, oye, por cierto, ¿no? En tal fecha va a ser la, selección de los semifinalistas, o de lo que fuera, pues, entonces, es eso, sé como los niños, ¿no? Disfruta el presente, eso para mí es uno de los mayores aprendizajes, disfrutar el momento, y dejar fuera el pasado, ya pasó, o ya fue, ya saber perdonar, ya saber soltar, ya saber que, lo que fue, fue, y en su momento, y seguro te aportó algo también, no nada más fue negativo, y con el futuro, ahí es donde a mí, a veces me cuesta algo de trabajo, con esto de la pandemia, o con la familia, y dices, bueno, suelta, ¿no? hay un propósito para cada alma, y para el proceso de la vida de cada alma, y la familia en conjunto, y suelta, deja que las cosas se den, que fluyan, ¿no? y pues no, no, este, no eres Dios, para estarlo controlando, entonces es importante eso, y ahí pues empiezan los límites, y el respeto también, voy a hacer una pequeña pausa, porque de repente se apaga la cámara, ya, ya estoy de vuelta, chistosamente, esta cámara, yo no sé, pero en el minuto 22, para de grabar, no puedes grabar más, aunque el disco que tiene internamente, le cabe eternidades, pero bueno, entonces bueno, muchas felicidades y bendiciones, a quienes celebran, algo, cumplen años, aniversario de bodas, la siguiente carta, es en especial para ustedes, pero para todos nosotros, y dice, breathe, respira, y para mí, este se ve como el gran cancón Rafael, y lo es, dice, Archangel Rafael, take several deep breaths, and exhale slowly, to awaken your energy, and to release all patterns, dice, toma varias, inhala varias veces, y exhala lentamente, para despertar tu energía, y soltar viejos patrones, entonces bueno, ese es el principio de la meditación, si quieres, hacemos un pequeño, paréntesis de ejercicio, de 10 segundos, y si gustas, cierra tus ojos, e inhala por tu nariz, sostén un ratito, y suelta, por tu nariz, exhala por tu nariz, y nuevamente, inhala por tu nariz, y exhala por tu nariz, y una vez más, y ahora cuando vayas a exhalar, hazla en forma de suspiro, suelta, hasta sientes como, caen tus hombros, ya puedes abrir tus ojos, este ejercicio, de respirar profundamente, por la nariz, o sea, inhalar y exhalar, y a la tercera, o a la quinta vez, soltar, de una manera consciente, en forma de suspiro, es importante, porque el suspiro, es la manera natural, del cuerpo, para relajarse, como lo puede ser, también el bostezo, por ejemplo, que a veces, es falta de oxigenación, o que tenemos sueño, pero es una de las maneras, en que empieza a relajarse, físicamente, el cuerpo, donde, inconscientemente, ya hay una señal, un banderazo, de ya te puede relajar, y seguramente, te ha pasado, de que bueno, cuando suspiras, por una situación, sueltas, y es en automático, que caen los hombros, y como que te liberas, de un peso, entonces, bueno, eso es lo que nos están pidiendo, el respirar, yo por eso, me encanta la meditación, porque es lo que se hace, en la meditación vipassana, es una meditación, a través de la respiración, donde, conscientemente, estás inhalando, y exhalando, y observando tu respiración, es lo único que haces, y luego, bueno, si hay alguien, que te esté guiando, en la respiración, pues ya te va, guiando, te va diciendo, qué es lo que debes de hacer, pensar, sentir, o en qué, enfocar tu atención, ¿no? Pero, esto, es una manera, de quitarte la ansiedad, por ejemplo, y, bueno, pues también, lo he mencionado, desde que empezó la pandemia, hay tres meditaciones, que he subido, y están debajo, de cada video, que he subido, en este año, donde dice, mostrar más, son gratuitas, este, está la del, Arcángel Rafael, y ahí, pues, puedes, escuchar esa meditación, gratuita, y, pues si te gusta, escucharla, las veces que quieras, hay de Rafael, hay de Chamuel, y hay de Miguel, y, pues, con mucho amor, las subí, para que la gente, las pueda escuchar, entonces, bueno, esta es una de las maneras, en que puedes, relajarte, quitarte la ansiedad, quitarte el estrés, cualquier energía, de baja vibración, el enojo, la tensión, el miedo, lo que fuera, entonces, bueno, respira, y si no te gustan, las meditaciones, emociones, entonces, nada más trata, de una manera, muy consciente, de respirar, dentro de un minuto, digamos, o dos minutos, de una manera, muy consciente, que lo único, que estés observando, pensando, y haciendo, y sintiendo, sea, ver como inhalas, y como exhalas, y a tu ritmo, eso es todo, vas a notar, que eso también, te ayuda mucho, a relajarte, tanto emocional, como físicamente, muy bien, bueno, pues hemos terminado, con la lectura, del día de hoy, te agradezco, mucho tu atención, sabes que hago, estos videos, con mucho amor, agradezco a la gente, que comparte, estos videos, se trata realmente, de que vayamos, expandiendo, nuestra luz, yo me apoyo, también, en mis propios videos, hay alguien, que hace videos, que se llama, pero no me acuerdo, del apellido, maquillan, o algo así, lo voy a checar, y les digo, la próxima vez, que me encantan, sus videos, están en español, y están en inglés, y están más basados, en el tarot, y más basados, en los signos, astrológicos, pero la verdad, para mí, es un gran maestro, este, porque, es muy acertada, en sus lecturas, y, justamente, lo que estoy sintiendo, viviendo, haciendo, pacatelas, ahí sale, y, entonces, digo, mira, que es etera, y, siempre está, nunca está de más, el buscar, un apoyo, o una ayuda, de alguien más, aunque sepas, hacer las cosas, como en mi caso, yo sé hacer las lecturas, pero siempre es bueno, obtener, otra fuente, y esta fuente, se me hace muy buena, muy bien, deseándote, una muy bella semana, y que te la pases, muy bien, recuerda, si estás en México, o, fuera de México, y vas a festejar, el mes patrio, por favor, quédate en casa, ten la menor exposición, con otras personas posible, yo, la verdad, sigo todavía en cuarentena, llevo, ya seis meses, y como pinta esto, voy a seguir así, hasta que haya vacunas, y pues esperemos, que ya sea pronto, se está hablando de, febrero, luego de noviembre, luego de que se va a retrasar, pero bueno, tengamos paciencia, deseándote lo mejor, disfruta de tu vida, la vida es bella, un abrazo de luz, donde quiera que te encuentres, hasta la próxima ocasión, Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!